A mi casa pasillo, si pasillo es esto ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No puedes ver! ¡Venga! ¡No puedes ver! ¡Aquí no fue mi hijo! ¡Si pasillo es esto! ¡Ay! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! ¡Habes un chico! ¡No puedes ver! ¡Venga a estar al chico! ¡Si veces himgo el niño, quedó así no se venía! Pero aquí hay un chico... ¡No puedes ver! ¡No puedes ver! ¡Ahhhh! ¿Qué te haces ahí? ¡Ahhhh! ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.